Días de llanto, después de una mala jornada He vuelto a haber fumado la puta casa Me reflojo en el espejo y pienso que no valgo nada Todo me da la espalda, canto una buena fumada Me arrastraba mis pensamientos, me hace ese negativo Una lágrima de rabia, cae en el papel en el que escribo He sufrido por la gente a la que yo quiero Otra fumada más me ha quitado el intento de suicidarme Escuchar el silencio y no poder despertarme Pero sé que existe un camino en el que hay un fruto Sigo meditando mientras metiendo otro canuto Un día de llanto más, la gentira te iluda Porque no entiendo lo que me pasa Poco a poco, me despide desvaneciendo entre la nada De una puta lágrima despistada por mi cara Es un día de llanto y olvido, de recordar escenas Tristes en los años que he vivido solamente Yo soy lo que estoy diciendo, alterado por la fumada Que llevo el pasado, ya pasó Ahora queda un futuro por delante Aunque no es de condiciones de poder hablarte Estoy metido en una nube de humo que me produce agotamiento El tiempo va pasando, poco a poco me estoy muriendo De asco, parezco pesimista pero no Un día de llanto nada más Ahora sigo en mi mundo pero con intensidad Hablando y animando sobre la realidad Espero que no me olvide, yo salgo bien de mi persona Un recuerdo de salvaje para la gente que no me abandona Música Gracias por ver el video.